Ok, ok. Es dentro de... Ah, no manches. Sí, la verdad es que sí, a ver. Estoy buscando a alguien. Ajá. Ah, ahí tengo que entrar. Miren, aquí hay dinamita, pero no la podemos agarrar. Me lleva. Híjole, carnal, ¿tendrá un gorrito de esos? Es que no veo ni madres. Y traigo la esta... Sí, sí la traigo. ¡Puta! Es la eléctrica. Esta no alumbra nada. Vamos para acá. No veo ni madres, eh. O sea, yo creo que ustedes en el OBS tal vez... Bueno, en el video sí lo están viendo bien. Es ese de ahí, ¿no? ¿Puedo bajar así como así? ¿No me caigo? No, no me caigo. Perfecto, perfecto. ¡Caballero! Vengo buscando a uno de sus... ...trabajadores, dado que debe dinero. Arthur London, ahí. ¿Ves aquí? Me siento, chico, pero tú estás demasiado tarde. Arthur está muerto. ¿Cómo cree? El hombre está muerto. ¿Qué pasa con ti? Oh, chico. No puedes exactamente lo que le pones ahora, ¿no? Puedes obtener algo de su esposa, justo a la cruz de Butcher's Creek. Pero me voy a acelerar. No vas a ser el único que le pones. Tienes razón, tienes razón. Bueno, o sea, nosotros no somos los prestamistas, pero... ¿Qué es esto? Ahorita ya hay, porque pues fui hace más de 12 años, yo creo. ¿Vas a apagar todo tu esposa, Angel? No quiero ir. Será una aventura. Buenas tardes, señora Londonderry. Ya lo sé, me la acaban de informar. ¡Ostras! Tiene un hijo, carajo. Es solo... No, no, no. Yo no fui. ¿Quieres mis chocos de chico? ¿Quieres la comida fuera de nuestras vidas? ¿Qué poco hay? ¿Quieres que me caer por ti? No, no. 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 No está a su vida, literalmente. No está a su vida, literalmente. No hay nada más, señor. Vamos a perdonarle la deuda y le damos el dinero. Claro, claro, claro. Quiero decirle que la deuda se canceló. Y... No, 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 no. Eso, Arthur. Eso, chinga. Tú necesitas dinero y yo no. ¿Qué? Bueno, eres un buen hombre. Solo esperaba que lo hubiera hecho antes de que trabajara él mismo en el grado. Supongo que sí, pero pues... Pues no podemos cambiar el pasado. Pero, ¿sabes? Quizás tú y tu amigo que le dieron el dinero, podrían hacer cosas diferentes. Como, no a la atrever al hombre. Disculpe. Me siento, señora. Deuda perdonada. Uf. Qué difícil. Yo sí, bueno, o sea, la vida no es fácil, claro, pero... Yo siento que era más difícil antes, ¿no? O sea, así como tiene sus cosas... Bellas, que es... Vivir en el campo... Entre comillas, tranquilo. Rebrendo, Swanson. ¡Ostras! ¿No tendré una Hulse por ahí? No, la verdad es que no. Tengo por ahí una gripita. Una flemilla por ahí atorada. Lo lamento, yo también lo lamento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Rebrendo, me agrada que haya dejado toda esa clase de cosas. Y se esfumó. Bueno, Rebrendo, lo bueno fue que encontró al final el camino. Leopold Strauss, Leopold Strauss. Caballero. Ah, ¿cómo te fue tan bien, señor Morgan? No me fue tan bien, la verdad. ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Ostras! Eso, eso, chinga. Eso, lo que tuviste que haber hecho desde hace mucho. En efecto, en efecto. ¿Es eso? No lo entiendo. No voy a matarte. Pero probablemente debería. Esa es la que me. Y nos afastan. Si pudiéramos ser afastados más de lo que ya somos, eso debería hacer. ¡Vámonos! No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos y obtengan un trabajo! ¿Qué? ¿Qué perro? Era. O más bien, yo creo que nunca fuimos, amigos. No hablamos. Ellos eran. Ahora, sí. ¡Atrámenlo! 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 ¡Estoy... ¡Vámonos! ¡Vaya! Ya era el momento de... Es más, si no lo podemos... ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. ¡No! ¿Estás bien? ¡Mátenlo! ¡A la! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! Decía sin poner. ¡Ja, ja, ja, ja!